¡Hola a todos los amigos del Presidium! Al Alcalde Jorge Aztezarán, al Subsecretario José López, en representación de nuestro querido Gobernador, Kiko Vega de la Madrid. Al Secretario Javier Peniche, que nos apoya tanto en los momentos de rudos de promoción. Antes de los tres gobiernos, cámaras, asociaciones de promoción. El concepto Park to Suit, el cual es una solución diseñada para crear, uno, parques de proveedores específicos, tal como en este caso, OPA y SCD Plastics, que son proveedores de Samsung. Y dos, de clústeres para industrias específicas, como ASPEL Medical, dentro de la industria de dispositivos médicos. Atención y que Dios los bendiga. Muchas felicidades a Lorenzo, a Elías, a Steve y a todo el Grupo Vesta Baja California por esta importante obra de más de 300 mil pies cuadrados, que constata una vez más el compromiso que un corporativo de clase mundial como es Vesta, viene con la ciudad de Tijuana. Sabemos que el sector inmobiliario industrial de Tijuana vive una franca recuperación, producto de la fortaleza económica estadounidense principalmente, que demanda más y mejores espacios para manufactura en la frontera de México. Tijuana, como se ha dicho, es el espacio geográfico ideal para inversiones de todo el mundo. Hoy que vemos una migración de empresas chinas hacia lugares más productivas como este, creemos que la apuesta que hoy hace Vesta es la correcta. Sin duda que en muy poco tiempo tendrán ocupados todos sus módulos y vendrán más empleos en beneficio de las familias tijuanenses. Es para mí un honor participar en la colocación de esta primera piedra de naves clase A, que vendrán a soportar a la economía no sólo de esta región del Florido, sino de toda la ciudad de Tijuana. Vesta industrial sigue siendo un tractor y un modelo a seguir para otros desarrolladores. Su excelencia y compromiso los avala. Sabemos que además harán la contratación de servicios adicionales, como los de construcción, que representarán desde ya una derrama económica importante para nuestra ciudad. Los felicito y les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva empresa. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias, alcalde, por su mensaje. Y como punto final... Adelante la cuenta de tres. Dos. Y a las tres. Gracias. Muchas gracias y los invitamos a la recepción que tenemos preparado para ustedes en la parte...